Troya, hablé con un señor que me decía Tú no eres normal, ya ni mal hagas Tuve que aguantar, qué tontería Tuve que soportar Pero él no sabía ni de lo que hablaba Era muy pesado, no sabía cañar Bueno, en la bulla me tengo a su lado Y ese tipo era una camina Y él va pillando sobre mis morales Vuelve coronada, me se retarde con ya Reía de mis patas, y la misma cidad Hasta se reía de mi corazón y ya Pero él no sabía ni de lo que hablaba No sabía cañar, pero él no puede ver la lumbia Me sigo a su lado Y ese tipo era una camina Después de esa guitarra Rock and roll, sí